Hola Polinomios, ¿cómo están? Check, papita Check Estamos haciendo pijamada Un día antes de irnos a viajar al... Cuatro horas ¿Cómo que valdan cuatro horas? Bueno, cuatro horas antes de irnos al aeropuerto Haz una transición, haz una transición Haz una transición Hola, esta es la parte uno del vlog Sí, quiero empezar mi vida youtuber Ellos son Kevin y Marisol Son los homosexuales que me van a acompañar al viaje Porque vamos a ir a ver las toys, gente Se los dije, se los dije Se logró, se logró Bebé Bebé, ahorita vamos a ir al baño Porque somos unas perras sorronas La verdad La verdad La mamá de Kevin me regaló un cafecito y... No Grave error Grave error La quiero mucho, señora, pero... Se me soltó el cule Y vamos a ir al baño Aeropuerto, check Te voy a enseñar cómo son los baños por adentro, bebé Bebé, mira, te traigo en un tripieto culero, pero... Me veo linda Outfit de aeropuerto Traigo la gabardina acá porque frío, ¿verdad? Pero... Pero... La cagada fue un éxito Somos excelentes seres humanos Y a mí me duele el estómago todavía, pero bueno Así pasa cuando sucede Este es un vlog y es un vlog mal grabado Así que no exijan mucho No mamen Mi primer vlog ¿Quieres decir algo? Otro qué, otro qué, otro qué Viva Twice Viva Twice Me tocó al lado de la puerta de emergencia gente Y ya fuimos Nos morimos ¿Qué opinas de que nos vamos a morir? Auxilio Por mi culpa Y yo Me sale Imagínate que se me atoró el agua Y no me venía Hola, ya llegamos Me duele bien de la verga Pero bueno Ya llegamos al aeropuerto Pendejos Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Nos vamos a morir Paso Nos podemos ty Vamos a morir Y con una Komτά De hecho Se me olvidó Lo amo Alma Ambi Y sin metiación Y con C Y sin cojo Llegamos, sigamos Ya llegamos a Ciudad de México ¿Qué estamos? ¿Qué te gusta de nuestra casa? Hay que locarnos Hay que locarnos Hay que locarnos Estamos en... ¿Qué se? Zona Rosa Zona Rosa Big Soul Nos tomamos fotos en El Ángel Nos tomamos fotos en La Bahía de las Twice Una vaina... Casi me muero en El Ángel Así es Vimos una protesta De Inidas Una vaina muy loca Fuera chingo amigo Fuera bella dueños Amigos Es que no sé, no sé qué me pasa No sé Fuera Magali Chávez ¿Te refieres a Magali Chávez? Pero bueno, ahorita que lleguemos a otro lugar Les grabamos otro Cada vez me veo más destrozada y de la verga Pero... Deshidratadas Deshidratadas Caminamos como 40 minutos wey Por querer ahorrar Somos unas perras idiotas Pero... Llegamos a... ¡Ahhh! ¡Bellas Artes wey! Es lindo, verdad? Es lindo, me encanta Me encanta Valió la pena Pues chequera Lo logramos Fuimos a Bellas Artes Y nos salimos Y nos pagamos el mundo wey Fuimos a Bellas Artes ¿A dónde nos fuimos wey? A la gente de la independencia Fuimos al ángel Pasamos por zona rosa Y... Y así Muy bien, lo logramos Ya vamos a leer Yanvi por fin Después de... No sé cuántas horas que llegamos a Ciudad de México Quieren ir a un museo Yo creo... Yo creo que deberíamos descansar y ponernos bien pedos Pero... Acepto Pero bueno, ahorita que vayamos al mandado Les hago un vlog del mandado Mientras miren les podemos platicar que... Vamos destrozadas wey O sea, en nuestra cara se nota el... Que ya no podemos más con la gluña Basta por favor Basta de estupides Ya basta Pero bueno Este... Y ya gente Este vlog así de que sea un poquito un poquito Porque lo chido es mañana Que es cuando vamos a ver a las Twice 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 No, no, ni, ya Wey Hola Mira Me dormí como media hora Tú ¿Ves? Me veo destrozada Pero... Ya llegamos a salir bien fin Mira, mira Te voy a hacer un... Un... ¿Cómo se dice? House tour Mira Acompáñame Acompáñame bebé A la verde la puerta Ah, mira Es puerta de entrada Wey bien doxiada Pero no importa Mira, este es el primer cuarto Aquí va a dormir Kevin porque es un pendejo Y va a dormir solo No, no es cierto Kevin te amo Yo en el espeje Con mi suéter de BTS Y tiene su baño Este perrevergue va a tener su baño solo Pueden creer eso Para mí Eso es envidia wey Pero ahora miren Allá hay tres homosexuales Tenemos esa madre de la vista La salita Dos personas bailando La cocina de mujer La cocina de mujer Allá atrás hay un cuarto Y... Allí está mi cuarto Es igual que el de allá Nada más que... Yo duermo con... Esa belle Esa perrevergue Ya... Esto... Me vieron así de que borracha Pero ya... Pero bueno... Ahorita que vayamos al mandado Le sigo con el vlog Estoy tocando la cara porque me veo de la verga Pero... Ya nos vamos a bañar Y vamos a desayunar Para irnos a hacernos pendejos al Foro Sol Unas cinco horas Antes de que empiece el concierto Vamos Ya vamos En el camino En el camino a ver a tú Son como las... Una de la tarde Pero vamos a cumplir ¿Cómo te sientes? Muy nervioso Porque mi primer concierto Ay, no sé eso Esa primera vez Mi primera vez ¿Me van a quitar? La ingeniería de conciertos Me van a quitar Ya vamos en el Uber Ya voy yo con mi outfit Medio cry for me Pero bueno... Llegando ya Le seguimos contando Hola gente Vinimos a ver la merch Y a buscarme un palo a lo de luz Un palo, un palo No me voy a comprar la candy porque Hashtag somos pobres Y nos compramos el celular para hacer el vlog Pero... Me puedo comprar Otro palo Eh... Eh... Oh... ¿Qué quieres? Ya, la trans hicieron Bebes, no me compré la original Esa no es... No es la mía Me compré esta mierda 120 Y se le deshace Imagínate Pero si, miren Les voy a enseñar los outfits de todos Porque esto... El vlog se merece outfits de todos Pero deja, pongo mi canción para que... Ok Miren, yo traigo Una blusa que me dio calor Eh... Se le ve todo Nico anda muy astéril, mirenlo Él Ay... Un paneo, un paneo La marisol, mirenla Ella anda muy dark Vestido Eh... Coco Chanel Coco Chanel Chiquito 100 Echa mano Ajá, perra Ay... Ustedes... Ustedes lo ven así, ¿ustedes creen que es Mina? Nah Mina peluda Mina peluda Tomen suero Tomen suero Suero Oigan, sí Ustedes... O sea, un día que ustedes vayan a un concierto, ¿verdad? Porque pues esto no lo vamos a subir ahorita Pero... Tomen suero El suero hidrata Vlog Año Hola Muy bienvenido, yo, yo, yo Ya pasamos al primer... El filtro El filtro, ¿no? Así es, gente Ya pasé la verdad Tengo mucha calor Yo creo que ya huelo a culo Pero me metieron al bote Pero no me metieron al bote Ni me basculearon todavía Fila check Pero bueno, ahorita que ya pasamos bien Otra vez Otra vez pendeja Pendeja no dura nada Güey Lo logramos Se logró Estamos comiendo Tunas Una dona, una dona Una dona Una dona de prensa Somos unas perras hambriadas y no nos pudimos aguantar el hambre Así que... ¿En qué nos íbamos a esmayar? Así es ¿Saben cuantos amaruchitan? ¿Cuánto güey? ¿Cuánto? 60 bolas Muy bien Los mejores 60 pesos de mi vida Pero miren Ya estamos aquí Por ahí Ahí van a salir las toys Güey, estoy temblando Perdonen ustedes Pero bueno, gente Un rato más Después de que deje de tragar Les actualizo Hola Dulce no ve Dulce no ve No veo ni verga Ayúdela Ayúdela por favor Estamos Ah, 20 minutos De que salga ficha Y a media hora de que salga No, no Ficha Una hora de que salga twice Dulce Fuerza Fuerza de guerra Fuerza de guerra Fuerza de guerra Fuerza de guerra Tal vez Un Oompa Loompa Un negro más Un Oompa Loompa No se ve ni verga Ya soy un ECU Twice Somos dos pendejas que no vemos nada Te amo bichas Ya pasaron a los bichotas Te amo bichas Bichotas 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 Güey, y somos dos pendejas No vemos ni nada Que no vemos ni verga Miren, esta es mi vista literal Aquí están mis ojos Si, me paro de No, no Gigantes Pues puta madre Como mi mamá no le echó ganas Y se casó con alguien alto Es cierto papá, te amo Quintana Hina Quintana Quintana Rock Segamos Quintana 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 ¡Te amo, Dalton! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Señor?